Música Es que el caballón es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Que hasta se puede Traer ilusiones en la fantasía Unos ojos a nieve de luz Saludos a ti Unos ojos queriendo besar Saludos a ti Y me quedo mirando de luz Tiempo grande de luz Tiempo grande de luz Tiempo grande de luz De mi motivo Más que la vida es tu Tiempo grande de luz Tiempo grande de luz Tiempo grande de luz Unos ojos a nieve de luz Tiempo grande de luz Tiempo grande de luz Tiempo grande de luz Y me quedo mirándome así, me encuentro que da más motivos. Y yo comprendo que mi motivo más grande es tuyo. Y me quedo mirándome así, me encuentro que da más motivos, me encuentro que da más motivos. Gracias.